La organización ecologista Greenpeace alertó este domingo que la biodiversidad argentina está amenazada por los negacionistas del cambio climático y por acciones del actual gobierno liderado por el presidente Javier Milei, que ha exacerbado esa conducta y el pro-extractivismo. El argentino Hernán Pérez Orsi del Departamento de Investigación de Greenpeace en Argentina es parte de la expedición científica que la organización ambientalista realiza en las islas Galápagos. Desde el barco Arctic Surrise, que estudia las profundidades del mar, alertó que la biodiversidad argentina está amenazada por los negacionistas. Estamos ahora inmersos en un debate, yo diría medieval, en el sentido de la negación del cambio climático, la negación de la pérdida de la biodiversidad y el rol fundamental que tiene nuestro país como agente de producción de estos bienes ecológicos. El activista opinó que ahora Argentina está inmersa en un debate medieval en el sentido de la negación del cambio climático, de la pérdida de la biodiversidad fundamental y el rol de Argentina como agente de producción de bienes ecológicos. Y señaló que la nueva administración liderada por Javier Milei ha exacerbado esta conducta. Esta conducta pro-extractivismo definitivamente está empujando, está haciendo mucha fuerza de lobby sobre otras fuerzas políticas en función de conseguir sus objetivos de demolición de las leyes de protección ambiental. Para el activista, Argentina está ante el reto de defender lo ya logrado como la legislación ambiental, que es pionera en la región y que ha consagrado la protección de los bosques nativos y de los glaciares.